Esta es la nieve caída esta madrugada en Valdebebas y dos son los partidos de sanción que le han caído a Cristiano Ronaldo. Es el castigo que el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha impuesto hoy al astro del Real Madrid por el codazo que propinó el domingo pasado a un defensa del Málaga al que fracturó la nariz. No obstante, el Comité ha considerado que la acción del portugués fue juego violento y no una agresión. Sin embargo, el Real Madrid prevé recurrir esta sanción al Comité de Apelación.